Participamos en el 20º Congreso WISE en la Universidad del Bosque, un espacio que promueve el aprendizaje, donde dos de nuestros estudiantes de la mano de sus docentes expusieron sus proyectos. Es importante que participemos en este tipo de eventos porque nos podemos mostrar ante la comunidad académica con nuestros proyectos y nuestros semilleros. La red WISE nos permite interactuar con personas de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, y la idea es que ustedes puedan potenciar esto. Me pareció interesante venir a Bogotá a representar al Colegio de Medellín durante este Congreso. Participar en este Congreso se me hizo una experiencia muy gratificante porque pude compartir mis ideas con un público que me aportó nuevos puntos de vista. Lo que más me gustó de venir a este Congreso fue exponer mi proyecto y escuchar las demás ideas de las diferentes universidades. Para fortalecer el desarrollo de habilidades blandas, este tipo de escenarios le da a los estudiantes el fogaje con otros estudiantes y les da la oportunidad de presentar en público sus ideas y sus proyectos. La idea es poderlos invitar a participar en este tipo de actividades que ustedes como estudiantes de la Facultad de Ingeniería van a poder interactuar con estudiantes de otras facultades de Ingeniería, con otros estudiantes de Latinoamérica y van a poder evidenciar cómo todos los saberes que nosotros les donamos en las clases se pueden aplicar a diferentes investigaciones y sobre todo expandirles el mundo del ingeniero.